Kingdom, 80's, episodio 4, final Yo pensé que iba a ser más largo, no sé si sacarán más contenido más tarde Estamos en el centro comercial, eh Eh, estamos en Kik, por cierto, lo tienes en la descripción, vente Eh, dale caña Todo está perdido, paso por vosotros, mis fans, os considero amigos ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Más aplastos los recuerdos que aún conservo Alicante sus calles a las que vuelvo Claro que lo tiene, Marcla, bobo Pabila, coño Vale, welcome to Newlands Mall Ok Unos arquitos por aquí ¿Puedo quitar los árboles? ¿Por qué no puedo quitar árboles? Ah, que hay que quitar esto aquí Mamá Este de aquí Este no puedo Vale, hay que secuestrar niños ¿Vale? ¿Os parece bien? Que susto coño ¿Qué es esto? ¿Es el coche de volver al futuro? ¿Qué acaba de pasar? Ey, niños, entiendas Como los Kiknos anteriores ¿Y esta refe? Vale, todas las bicis, que no las quiero ninguna Eso es el DeLorean, tío No puedo utilizarlo Me hace falta como un lazo Va por vosotros, mis fans Os considero, amigos Es un DeLorean, sí ¿Lo podremos utilizar, el DeLorean? ¿Será una montura en el juego? Vale, escúchame No tengo defensas Tengo de categoría LOL Bueno, mala suerte Gracias por decírmelo, David Pero... Me da pereza Me baneé Kik Aquí los mods no podéis cambiar categoría, ¿verdad? Tengo que hacerlo yo Más a placer los recuerdos que aún conservo Alicante sus calles a las que vuelvo Vale Ah, mira, aquí está la... Aquí Vale Y una torreta Levántamela, negro Levántame la torreta, negro Ahí está Van por esa chorrada ¿Te imaginas? Eh... Me quedo ahí Ese árbol hay que tirarlo Vale, tenemos torreta Tenemos defensas Fredo, trabaja Mira a Fredo Dándolo todo Eso es Día 2 Es un día safe Hoy ¿A ver qué hay por aquí? Mi madre su ternura Mi padre su sacrificio Arcade Aquí hay un portalito Vale Claro Un mapa por la risa No pasa nada Siempre cuando sea por las risas Aquí hay como un robocito Alicante sus calles a las que vuelvo ¿Por aquí salgan animales? Oye, este mapa va a ser complicado Sacarle economía, ¿no? Por aquí sales del mall ¡Qué guapo, tío! Mira el DeLorean Porque hay un perro encima del DeLorean Eso no lo sé Me falta contexto, creo Vale, niño Trabajad Tío, es que yo creo que las películas De Volver al Futuro Me las vi muy de pequeño Y no me acuerdo de absolutamente nada ¿Merece la pena verlas a día de hoy? Pregunta seria, ¿eh? O sea ¿Merece la pena coger un fin de semana Y verte la trilogía? Creo que son tres, ¿verdad? ¡Ole ahí! Vale Quitad más árboles, por favor Siempre vale la pena ver la trilogía De Back to the Future Soy un referente Míralas Uh, dinerito Nice Lester's Hardware ¡Oh, man, la cara! Es que las vi muy de pequeño No me acuerdo absolutamente nada De esas películas Y cuando las vi no me enteré de nada Era un lío con lo del futuro Con lo de para atrás Con lo de para adelante Necesito negocios Que los niños hagan economía, por favor ¡Eh! Esto es un banquito No puedo, ¿eh? Me pide que esté... Ah, vale Tiene que estar dentro El perro rival del DeLorean Es Einstein El perro del Doc Brown Ah, joder Os sabéis hasta los nombres La madre que me parió Que os sabéis hasta los nombres La mamá Einstein Doble moneda Doble moneda Grande Ahora hay que empezar Las rebajas de Steam A saltar la tienda No tienes nada que pillarte Tengo cinco cosas En la lista De... En el carrito Tengo el Pentinent Eh... Rat Hammerwatch Hammerwatch Luego os la enseño si queréis Tengo algunas cosillas, eh Tengo cinco juegos Y como 30 euros O sea... Un total de 30 euros Eh... Día tres Me van a atacar, creo, eh Hostia, día chungo, tío Buah, esa arcade Lo necesito, tío Palomitas No puedo utilizar las palomitas Tendré que ampliar hasta aquí, ¿no? Negro, levántame esto 30 más por cinco juegos Sí, está bastante bien, yo creo A Hammerwatch 2 le tengo ganas Yo también, tío El Hammerwatch 2 me gustó muchísimo la demo Pues quiero jugar el primero Quiero jugar el primero a ver qué tal, ¿sabes? Hostia, haber quitado todo este terreno Es una putada, ¿verdad? Hemos quitado todo esto Es una putada ¿Y estas máquinas expendedoras? ¡Coño! ¿Y este negocio? Que de puta madre, ¿no? Vale, necesito más niños Es que hay que pillar niños Y defensas Y defensas Esto hay que levantarlo, ¿eh? Mi madre es su ternura Mi padre es su sacrificio Vale Porque hay niños Porque hay niños, creo Niños Futuro Más niños A currar Más niños por aquí Hostia, hay un montón de niños Y esto supongo que es dinero, ¿no? Sí Hay que salir con un camión de helados A por niña Si soy buena gente Si yo soy buena gente Vale, todo esto hay que quitarlo Todo esto hay que quitarlo, ¿eh? Todos estos árboles Que me están jodiendo El business Pero Vale Hay un montón de escudos Por pillar Puedo mejorar esto Vale Creo que viene Pedazo de ataque Viene ahora, ¿eh? Joder, ya vienen gordetes No te creo No me rompas la muralla, por favor Hijo de tu puta madre Vale Levanta esto Es verdad Yo no he llamado Heroes of Hammerwatch ¿Ese de qué va? Ese es bueno Puedo tener ya Capitanes Tan rápido Director ¿Puedo llamar aquí? ¿O algo? Eh, día seguro Día 4 Esto va a ser un día Hostias ¿Veis la movida, no? Esto va a ser un día Eh De oleadas tochas Un día de oleadas De tranquilidad Oleadas tochas Tranquilidad Y así Va a ser chunguete esto, ¿eh? Vale Más niños Ni otro Uh, más niños Me encanta pillar niños Me encanta pillar niños, tío Porque Si los niños no habría futuro Vale Dar caña Habría que expandirse a la derecha un poquito también Niños Futuro Vale, podéis quitar todo esto, por favor Einstein Einstein y él, ¿no? Suelta eso Padrón Y este otro Vale Quitamos todo eso Tenemos aquí un montón de terreno ¿Eh? Vale Esto hay que levantarlo Porque nos van a atacar Nos van a poner finos, ¿eh? Por ahí Aquí tenemos torre y defensa El Heroes Está por 4,79 Pero vale la pena El Heroes Es que no lo conozco, ¿eh? Un poco de pasta Vale, aquí hay que seguir quitando árboles un poco Ese arcade hay que ponerlo dentro de casa El arcade da mucho dinero El arcade da un montón No estás entendiendo nada, Oxland Nunca has jugado al Kingdom Nunca lo habías visto Las máquinas se rompen para siempre, ¿no? Parece ¿Y esto qué es? El Toy Palace, tío Aquí otra torreta no estaría mal, ¿no? Tienes un asentamiento Como puedes ver, Oxland Y tienes que defenderte De forma lateral Tanto izquierda como derecha Levantar defensas por ambos lados Y puedes expandirte, ¿vale? Hay unos portales Donde salen los enemigos Que son esos de ahí Y tienes que irlos rompiendo ¿Vale? Mientras defendes También tienes que ir atacando Esos portales Hasta que llegas al final del mapa Ah, bueno Has jugado a las anteriores Sabes de qué va Pues aquí hay lore Es lo mismo, pero con lore Cada mapa tiene diferentes objetivos Estos árboles son como Los árboles del kingdom Tienes que quitarlos Para poder ir ampliando El reino, vamos No te vayas muy lejos Chiquito ¿Ya pasa este kingdom? No, estoy en este mapa Es el último Este es el último episodio, de hecho Son cuatro Tiene cuatro episodios Me parece bastante poco Me falta este episodio Y ya, es el final El perro es lo mismo Sí, el perrito Te avisa de cuando vienen las Te avisa de las oleadas Que vienen Hace exactamente lo mismo Lo que aquí tienes compañeros Como puedes ver Y cada compañero hace algo Cada compañero tiene su habilidad El negro es el genio Construye torretas Y hace cosas, pues De nerd El chico de la sudadera roja Arrolla a los enemigos ¿Ves? Los arrolla y los mata Y la otra chica los empuja Y la chica también repara Y hace cositas Está guay eso Bueno, venís aquí A terminar con esto Mangurrianes Necesito poner esto aquí, tío Levantar aquí esto Vale, este árbol, por favor ¿Le puedo dar a este árbol? ¿No puedo quitarlo? No puedo Hay que levantar Vale, hay que tumbar todo El arcade no lo puedo utilizar todavía ¿Vosotros dinero? Estos son los arqueros de siempre Estos niños Los boyscouts Son los arqueros que cazan Mira este Cazan los animales Que te dan el dinerito Ok Uf, cuánto dinero Por Dios Mamá, cuánta pasta Vale, hay que levantar Esta defensa Y pillar niños ¿Me ha pasado un niño? ¿Me ha pasado un niño? Me ha pasado un niño Míralo, aquí está Vale, perfecto Y los niños son como los leprosos De los anteriores O los vagabundos No sé cómo le llamáis vosotros Yo les llamo a leporosos Eh, levanto por la torreta Sí, tío Tiras chinas habría estado increíble En lugar de arcos Estoy de acuerdo, eh Tirachinas habría sido increíble Vale, levantenme tres niveles Por favor Me atacan Y me atacan por aquí Vale, arqueros, por favor Eso es un nivel 2 de murallas Una mierda, loco ¡Toma! ¿Qué es esto? Ah, una torreta Vale Los esclavos Yo les decía leprosos Yo les llamaba leprosos ¿Sabes? Está el perro ladrando ¿Por dónde vienen? ¿Por la izquierda? Dime que no Vale No vienen más, parece Vale, pues mira Levanten otro nivel De muralla, por favor Tío, los arqueros no deberían irse Deberían quedarse aquí Mientras levantas la muralla Vale Vale, día 6 Más arqueros Y un constructor más Creo que va a estar bien ¿Y puedo levantar un nivel más de esto? Vale Levantando un nivel más del ayuntamiento Creo que podemos hacer ya el contenedor ¿No? Efectivamente Aquí hacemos la torreta móvil Me falta una moneda Y el contenedor ¿Qué está facturando? Contenedor Y la torreta móvil Vale Y con esto podemos atacar, ¿vale? Joder, no para de vender el chico este Dinerito Dinero, dinero, dinero Dinero Qué rico dinero, papá ¿Podemos quitar esto? Todavía no, ¿no? No, hay que romper ese Hay que romper ese portal Antes de seguir atacando O sea, perdón De seguir ampliando De hecho Voy a esperar la noche, yo creo Es que si ataco ahora Igual la cago Igual debería levantar un nivel más De muralla Un nivelito más de muralla ahí Antes de atacar, ¿eh? Que la acabo liando Lo único malo que tiene este kingdom, tío Es que cada nivel es igual Que el anterior Cambia el lore nada más Pero ni vas progresando Ni tienes diferentes cosas nuevas Me da un poco de pena eso, ¿eh? O sea, desde el primer nivel Ya vas chetadísimo ¡Eh, mira! Ghostbusters Ghostbusters Vale, buena muralla Voy a poner una muralla tocha Por la derecha también Y creo que voy a atacar Directory ¡Eh, atacan! Si el perro ladra es que viene ataque Bien, buen dinero Bien, buen dinero Buen placaje Bueno, voy a coger la moneda Vale Levantáis la muralla, porfa Niños Futuro ¿Y le puede levantar un nivel más? Mmm, ya no Sí, exactamente Yo creo que conseguir los compañeros Uno por episodio Habría estado bien Pero es que te los han dado Todos de golpe, tío Y te han dado Todas las mejoras de golpe Y todas las posibilidades que hay Te las han dado también de golpe O sea, toda la progresión Que tiene el juego Te la han dado de golpe Toda, entera Desde el primer nivel Además de los compañeros Y es como Pierdes un poco la emoción Y pierdes un poco Como el sentido De progresar más O sea Cada escenario Lo único que los diferencia Es el lore Ya está Vale Ataquemos a la izquierda Y rompemos ese portal de allí Pillamos esto Nos vamos Sí, sí El monopatín Es de regreso al futuro Es el Bueno El hoverboard Ese como se llame, ¿no? Vale Hay que romper eso La super tabla Se llama La super tabla Niños Vale A romper esta vaina Es que aquí los ataques No los hace como En los kingdom originales ¿Se acuerdan que en los kingdom originales Tenías caballeros? Que cada caballero Tenía una Cada caballero Tenía como una pequeña tropa De arqueros Aquí no Aquí tienes un contenedor Y con el contenedor Haces los ataques Lo utilizas de barricada Los arqueros se ponen detrás La torre se pone detrás Y listo De hecho puedo dejarla aquí Déjala ahí Bueno, no No, no Ahí no Ahí no Ahí no Píjala, píjala Que me la rompen Vámonos Dentro de base Vale Deja el contenedor aquí Seguiremos atacando por este lado Voy a rusharme a este lado Vale, suelta Ahí vienen Muerto Uy, cuanta peña, ¿no? Me rompen la muralla Me la rompen Me rompen la muralla 100% La han roto Dios, qué pedazo de ataque Vale Hemos sobrevivido Voy a cambiar el tipo de ataque Gracias Jerry por ese follow Lindo Vale Vale, pues levantad eso Y Voy a atacar el siguiente portal Para adelante Un portal más Me vuelvo loco, eh Lindo tú Lindo tú, bobo Lindo tú Vamos a quitar esto Esto Ese bot ¿Qué bot? Vale, pero aquí debería haber otro portal ¿No? Mira, tacos Aquí tiene que haber algún otro portal Dios, qué lejos está Hello ¿Cómo que hello? Y hay alguien ahí Vale, el otro portal está aquí Anda El hueso del perrito Para el DeLorean De puta madre, eh Tenemos el huesito Me creé la cuenta para darte follow Para que llegues al partner Qué lindo, Jerry Muchas gracias Guapo Suscríbete también, ¿no? Y además que me faltan dos suscriptores Qué vaso, Pablo Calentar, romper este portal Vale, puede ser calentada Haber roto este portal, eh Calentada máxima Vale Vámonos para el caso otra vez ¿Qué capítulo es? El cuatro El último De hecho no puedo ir a la derecha Me he perdido el tres Lo he subido ayer, Pablo A YouTube Porque lo grabé No lo hice en directo, lo grabé Lo grabé ayer Vale Atacan, eh Atacan por aquí Se calienta la vaina No, no he probado el dos versus dos Versus dos, versus dos No lo he probado todavía Quiero que salga en En el offy, tío Es que no No metes a jugar el PB, la verdad ¡Mamá! Vale, estoy fucked Dios Vale, el contenedor aguanta El contenedor aguanta Que flipas aguanta ¡Qué polices más no! Me han quitado un par de arqueros Parece Vale, perfecto Hemos aguantado Y por aquí he perdido Un par de arqueritos No, el modo de juego Tiene pintaza, eh El nuevo modo de juego Tiene pintaza, tío Yo estaba viendo Con unos vídeos Algunas compos y tal Y... Se ve guapo, 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 tío Vale, a ver Un puto DeLorean Trae algo Me han dado un logro Trae algo de regreso al pasado 140 kilómetros hora ¿Y esto para qué me vale? ¿Y esto para qué me vale? Dejas fuego en el suelo ¿Cómo hago el fuego? Eh, eh, eh Se gripa, se gripa Un paraguas ¿Qué es esto? Qué guapo Qué detalle más guapo, tío El fuego ese Eso hay que limpiarlo Hay que hacer este ataque Porque hay alpacas No la entenderías Ni yo tampoco Vale, quiero limpiar la derecha Esta que te cagas El DeLorean este, eh Vale A tope Me vienen por la izquierda Sí, ¿no? Está ladrando el perro Viene por la izquierda Hay que levantar al máximo A la izquierda Por mucho que no le gusta Godvig Hay que levantar A la izquierda Y podríamos poner Capitanes ya Que los capitanes Defienden muy bien Vale, fantástico Y algún de estos más Ok Dinerillo Ahí estamos Próximo zapatero, ¿no? Van a atacar otra vez Por aquí Por este lado En serio A ver, levanta esto Anda Uno más Y esto habría que subirlo también O expandir Ahí vienen Un nivel más 108 metros por hora 140 kilómetros por hora Es la velocidad A la que se viaja en el tiempo Según la película Claro, por eso Por eso el logro Se llama 140 kilómetros Porque esa velocidad Es la que viajaban, ¿no? En el DeLorean Y ahora 140 kilómetros por hora Es lo que coge cualquier demente En la carretera A día de hoy Oye, ¿vas a reparar esto? ¿O qué, niña? Está en la shit El contenedor ese Vale, bien Repara Vale Viene horda chunga y dura Hay que romper portales Y cositas Quiero ver que hay a la izquierda Del todo, ¿eh? Quiero ver que hay a la izquierda Del todo Podemos ir quitando Unos cuantos árboles Horda chunga y dura Cuantos freaks En el chat Igual aquí hay gente Gente mayor Como yo Esto tiene Joder, que hay otro portal Hay otro puto portal Vale, pues lo que voy a hacer Es limpiar la derecha Vamos a limpiar la derecha Hay que hacer Una erradicación de la derecha Total Está la chica Esta llamando Hay que erradicar la derecha Ese día aún, ¿no? Sí ¿Estás seguro de eso? Podría levantar aquí una muralla, ¿no? Joder, pero es que tengo que limpiar todo esto Es muchísimo Vale, ha encendido las luces El DeLorean Quiere decir que ya es de noche ¿No? Vale, viene Peña Y vienen por aquí Quiero probar lo del rastro Del rastro de fuego A ver Como mola, tío Como mola lo del fuego, ¿eh? Es verdad Ya podría quemar los árboles A ver Ah, esto le quito muy poco Al final me lo cargo, ¿eh? Quemándolo Me lo cargo yo Buena defensa, ¿no? Dios, cuánto dinero No, espérate No voy a mejorar eso Vamos a coger esta cosa Y vamos a atacar la derecha Vamos a erradicar la derecha Día 10 Estos días seguro Un momento El puto DeLorean Como mola Vale, más dinerito Esto está a tope, ¿no? Sí Vale, y mi tropa aquí Igual eso sería levantar Aquí, ¿eh? Vale, vamos a pillar niños Eh, hay un niño ahí Vale Vale, pillamos unos cuantos niños ¿Qué pasa, tío? Es lo que se hace que este juego Pillar niños Y esclavizarlos No lo hago yo, ¿eh? O sea, no es que me guste Pero Es lo que hay Es lo que hay, loco Oh, que mal he puesto el fuego ¿No? Yo creo que el juego sabe Cuál es el futuro Esclavizar niños Vale Vale, me gustaría Me cago en Dios Mi pequeño caballito Un día de lluvia En casa paraíso Con arcoiris y todo Vaya monturas guapas Vale, pero aquí me habría venido bien El DeLorean, coño Este cagará monedas Como en los anteriores Buah, me han roto el No, pero Defendete eso Lo voy a cagar a la máxima, ¿no? Au ¿Dónde va? Muerto Vale, me han roto el contenedor Míralo Míralo Estamos bien, ¿no? Tío, ¿no se cansa nunca? Sí que se cansa, sí Ay, come pasto Y caga monedas En la leche, tío Pero Me quedo con el DeLorean, tío No, este mola, ¿eh? Este mete un sprint de la hostia Mira, mira, mira Cómo corre, tío Vale, me hace falta otro contenedor, ¿no? Vale, no he podido romper El portal de la derecha Y aquí habría que Uy, se van los niños Ah, ya es de noche, ¿no? Habría que expandir aquí, ¿eh? Y aquí Dios, es que se mueve muy rápido Vale, habría que expandir aquí Para poder meter el arcade dentro de la base Venga, a trabajar ¿Esto es un día seguro? No, este es el día 11 ¿Atacarán aquí? ¿Qué pasa, Harland? ¿Cómo estás, tío? ¡Bichos, tío! Sigue mejorando Come pasto Caga monedas Nivel O sea, día 11 Aún no me atacan, ¿no? Vale Vale, pues estamos Un par de moneditas Aún no me atacan También Y caga más todavía Y tenemos arcade El arcade genera muchísima pasta, ¿eh? El arcade genera una barbaridad de dinero ¿Palomitas? Mira, palomitas también El cine Se ponen a jugar y generan un montón de dinero Ya está Ya está, muralla de nivel Tope Y aquí habría que quitar Unos cuantos arbolitos más Yo creo, ¿eh? No, tampoco En verdad, ¿eh? O sí Voy a mandar a quitar más árboles Vale Niños explotados Ludopatizados Obligados a luchar entre sí Contra alienígenas Pluriempleados Me parece bien No sé O sea, que espabilen desde chiquititos ¿Sabes? Hermano, que espabilen desde niños La vida es dura Vale Vale, píame esto Vamos a ir a atacar La derecha otra vez Vamos a limpiar la derecha Vamos a hacer una erradicación De derecha Oh, está cayendo la noche Cayó la noche Las catas se bajaron del coche Ahora toca pecar Así que no me conoce ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ah, el monopatín Vale Joder, es que voy tan rápido Que no controlo la velocidad Se ha caído la choza esta Pero puedo levantarla, ¿no? No, eh Hay que construirlo Creo que hay que construir Una casa De la cual salían los niños Creo Vale 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 No hay niños aquí Vamos a tirar el otro portal Y luego el último de todos A ver si me da tiempo Tirarlo todo, tío Gente, ¿preferís el DeLorean O el unicornio? ¿Qué os gusta más? DeLorean y unicornio Qué chulo, tío Vale ¿Qué tira este portal? Así que no me conoce DeLorean A ver El unicornio va súper rápido, tío El unicornio me gusta Va ultra rápido Día 12 Vale Porque las distancias son muy largos Son muy largas las distancias Bueno, luego pido el DeLorean Si queréis Mira por él, ¿vale? Bueno, espérate Vamos a tirar esto Hagamos este combate primero Con el unicornio Vale Vale Intentemos romper esto Quitea Buah, me lo van a romper, eh Me lo rompen 100% Ah, ya lo han roto, tío Los niños Mira los niños Peleando, eh Ey, los niños quitean A la mierda ¿Qué pasa, Lute? Soy yo, sí ¿Y el DeLorean? Lo dejan en el bosque, ¿no? Vale Vale, me han matado Me han matado a todos los niños ¿Qué quieres? ¿Yindo, eres tú? ¿Eres tú, Yindo? ¿Estás seguro de eso? Vale, he perdido muchos combatientes Me hice la cuenta de Kik Pues sígueme, ¿no? Y suscríbete Vale, vamos a por el contenedor Otra vez Ay, me han roto esto también Venga, atacar ¿Tengo suficientes efectivos para realizar este ataque? ¿O me parten la puta cara? Jelly Bean Jelly Beanchi ¿Qué quieres, Jelly Beanchi? Gente, la niña No podéis verla, ¿no? Gente, la niña La niña, la casa ¿Qué quieres, Jelly Kaka? ¿Qué quieres, Jelly Bean? Ha venido a saludar y se ha ido Vale, vamos a acabar este mapa ya, tío Aquí tendrían que salir niños, ¿no? Aquí hay dinero Mira, mira, se matan por las monedas, ¿eh? Ah, esos van a por los arcos que quedaron aquí atrás Vale Pues venga, pillamos el DeLorean Sí que lo son Sí que lo es, Dead Soul Y Jelly Bean es súper, súper lista ¿Qué es esto que hay aquí? Ah, ya sé lo que hay Vale Hay que romper ese portal Y habríamos terminado por la derecha Haremos erradicado a la puta derecha, ¿eh? Venga, terminemos con la derecha Wow, 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 wow Cuánto dinero La mía es Border Collie con Podenco Ya estaría, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Eh, está caíndo gente en paracaídas Mirad al fondo ¿Por qué cae gente en paracaídas? Es USA, ¿no? Es cultural Los tíos en paracaídas Vale, pues solo me queda atacar por la izquierda Vale, mejora esto, chiquita ¿Atacan por la izquierda? Sí Creo que por la derecha ya no hace falta defender, ¿no? Porque el portal ya está caído Al menos que respawnee o algo Cosa que no estoy seguro si eso puede ocurrir Que ese portal respawnee Vale Día 13 No queda mucho, ¿no? No queda mucho, ¿no? ¡Guau! ¡Dios! Madre 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 Se me está cayendo el dinero Se me cae el dinero Se me cae, se me cae, se me cae Se me cae el dinero, chicos Pues nada, levantar esto Solo queda a la izquierda Y nos pasaremos el mapa ya Macburger Eso es otro trabajo más, ¿no? Para esclavizar a los niños Me encanta este juego Vale, creo que voy a esperar a la noche Bueno, al día siguiente para atacar Para, coño Quieto ahí Vale Un nivel más de esto Ay, cojonudo, tío No nos queda nada, ¿eh? Nos deben quedar 20 o 30 minutos Como muy mucho, ¿no? De mapa Vale, levantate el último Y... En principio ya Esperamos la noche Y atacamos Y listo, tío Acabar el mapa Así que no me conocen Levantado ¿Por dónde atacan? Miren por la izquierda Que va Easy, bro Sí, sí, es un centro comercial El episodio 4 es en un centro comercial Vale Después del ataque atacamos nosotros Contraofensiva Facilito Vámonos 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 Están como atrapados ¿Veis? Hay gente atrapada ahí, tío Igual hay que liberarles Los que no eran más chungos, ¿no? Yo tengo la impresión de que sí Yo tengo la impresión de que el New Lands Y el Two Crowns Eran mucho más difíciles que este Sobre todo porque el New Lands Tenías que viajar entre islas Para ir consiguiendo las mejoras En una isla había mejoras de arqueros En otra había la mejora de los constructores En otra había una montura que te molaba En otra había no sé qué, ¿sabes? Aquí está todo en los mapas Lo consigues todo O sea, en los mismos mapas está todo Se pierde un poco esa emoción De progresar En todos los mapas va fedeado Los mapas eran más largos Los días se mantenían al volver a la isla Por lo cual podías llegar ahí a días Días 50, 60, días 110 Y te venían a atacar enemigos aéreos Y enemigos súper duros Acorazados O sea ¿Qué he levantado aquí? No, yo quería Quería ir lo del fondo Joder Coño, pensé que podía abrir a los de atrás Es que hay gente que está aquí como atrapada, tío No lo entiendo Pensé que les podría liberar de alguna manera A esta gente que está aquí de atrás Vale, levántame esto Anda Joder, yo quería atacar, tío Y he construido una muralla más Tonto soy Eh Esto es Lore Gente, Lore Pues sí que había que hacerlo, eh Es mamá ¿Qué sabes de la corona? La abuela solía contarme historias Me dijo que antaño nuestra familia se enfrentó a un enemigo que quería apropiarse de todo La corona, tío Con la ayuda de una poderosa corona Una corona de creación Nuestra familia ayudó a detener al enemigo La corona del monarca Esa corona que tienes posee un poder que nadie ha llegado a comprender plenamente Les permitió a nuestros ancestros construir y proteger el gran avance del progreso Como tu padre me contó lo que pasó en el centro comercial, pensé de inmediato en la corona Si la habían movido a su sitio, me temía lo peor Está poniendo toda la ciudad en peligro Puede que incluso al mundo entero Mamá, creo que sé cómo detener esto ¿Confías en mí? Has llegado hasta aquí, cielo Por supuesto que confío en ti Vale, pues sí que había que liberarles Pues sí que había que hacerlo, coño ¿Y vosotros, gente, confiáis en mí? Se ríe el hijo de puta Se ríe A trabajar A hacer tacos, coño, niños Burger Esto es otro trabajo A currar, coño Vale Se lo pueden atacar por la izquierda, ¿no? Joder, puta Joder, puta Este y este Vale, el portal está ahí al lado, ¿no? Sí Se viene, chavales Creo que no es el último, ¿eh? Día 15 Hostias Superataque Vale Vale, pues solo queda esto Solo queda la montaña Entiendo que esto no lo podremos hacer, ¿no? Si salen, si salen bichos grandes Vale Tirad para atrás, tirad para atrás Pero moveos para, moveos para atrás, tío Quitead Es que son gilipollas, loco Son gilipollas Estas, ya lo he dicho Son gilipollas Pues nada Todos los niños de allí muertos Esta muralla no está completa Voy a buscar pasta Voy a buscar pasta Y crear otro Otro contenedor Palomitas Palomitas Vale, se falta esto Y esto Píralo Vámonos Son gilipollas Esos niños son gilipollas Que me funen, si quieren Vale, atacamos la montaña Y supongo Hostia, nos han roto la muralla Ah, no O si La están reparando Buen, hay un destrozo aquí Vale Atacamos Gente, se acabó Mira, todos los niños que murieron aquí Bueno, murieron Ya me entendéis Ojalá hubiese muerto Podría quitar estos árboles, ¿no? Estorban Así ya tengo quitados Todos los árboles, creo Vale Podré con la montaña Se me ha gripado Joder, no, tío Los cangrejos esos no Oye, pero Mira, superar esto es difícil Vale Superado Repáralo Repáralo, estúpida Ahí está Tres huevos Poder reforzar El contenedor Porque es muy débil Pero me quieren dejar De salir los gigantones Estos ¿Cómo hago esto, gente? Cada vez que ataco A la montaña Aparecen estos tíos Pues nada Me han roto otra vez El contenedor No entiendo No entiendo cómo hacer esto Subiré esto Nada más ¿Cómo coño lo hago? Cada vez que ataco Salen esos gigantones Y no puedo defenderlo El lol no No, el lol no ¿Cómo hago esto? No entiendo Cada vez que ataco A la montaña Salen esos bichos Ah, expandirte Hasta la muralla Tiene sentido Claro Expandirte Hasta allí, ¿no? Atacas Aguantas La super oleada Detrás de la muralla ¿Esto se ha roto? ¿Esto se ha roto? ¿What? A ver Puede ser, ¿eh? Esa puede ser buena Puedes verte el vídeo Wazney En cuanto cierre directo O mañana Se me cae el dinero Se me cae el dinero Ya Vale, entonces puedo expandir aquí Por ejemplo ¿No? Y allí también Ok Ah, el bot se queda Claro No, para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Está intenso esto Vale Vale Joder, joder, joder Como revienta Como revientas Hijo de puta Vale Vale, pues entonces Hay que levantar esto Levantar este Levantar este Quitar este árbol Y levantar este también Ok Estamos al lado Pues sí Lo haremos de este modo Vamos a levantar Todas estas defensas Está chungo, ¿eh? Mejoramos ese un poquito Están bien Esto 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 Al menos hasta nivel 3, ¿eh? Todas estas murallas Más que sea nivel 3 Más que sea nivel 3 Así que no me conoces Vale Vale Bien, ¿no? Oye, ¿y este árbol? Pensáis quitarlo algún día Vale Vale, no queda mucho Está interesante este mapa Está que flipas Interesante este mapa Me faltan trabajadores ¿Verdad? Tengo la impresión Ok Pero el de la máquina Porfa Para que me dé dinero Ahí está Ahora Mejoradme esto Último árbol Ahora Ahora Entonces Atacamos Y nos tiramos Para atrás, ¿no? Bueno, espérate un momento Que aquí hay Ah, pero ahí no puedo expandir Ahí no puedo expandir Aquí no me deja Vale Vale Ahora sí Ahora sí Se estaba retirando Vale No me di cuenta, coño Doble torreta Vale Vale Doble defensa Esto es lo que nos va a hacer Aguantar, ¿no? Me falta pasta, ¿eh? Voy a tener que ir a la derecha A buscar pasta Día 17 Hay que esperar el ataque Supongo No me va a llegar el dinero Para todo, ¿eh? ¡Hostia! Están atacando Las torretas atacando la montaña No me jodas Bueno, espérate Se lo están marcando, ¿eh? ¡Qué paliza! ¿Y esta paliza, tío? Están rompiendo la montaña A ellas ¡Hostia! ¡Las torretas, hermano! Pues ya estaría, ¿no? Este era el secreto Las torretas Esto era el secreto Ah, que ya ese yo es imposible, tío Me parecía imposible, tío ¿Y ahora qué? No puedo entrar ¿Qué hay que hacer ahora? Tres No tengo dinero Vale, justo tengo tres Venite Hay que entrar aquí, ¿no? Pa' adentro ¿Y se está buggeado, oye, o qué? Ganamos Acabó la partida Pero, hijo, quitea Muévete para atrás Más bug no naces Vale Repara eso, porfa, niña ¿No? Vamos, que flipas, ¿eh? Viene un gigantote Y una piedra No, atrás, atrás, atrás Quiteando, ¿eh? Vuelto Vale, hay que romper esa piedra Niña, repáralo Oye, ¿por qué la chica no lo repara? ¿Tiene voces del juego? Sí Bueno, voces La montaña Porque la chica no... Ahí está Está reparándolo Vale Quiteando, quiteando, quiteando Quiteando, quiteando Mira Las estatuas de la corona Qué guapo ¿Un boss? No Se acabó Se acabó Una aventura excelente Completa el episodio 4 Estamos dentro Ya me encargo yo del resto Es hora de hacer un poco de magia Sí Ya está Pues ya estaría Sencillo, ¿no? Lo hemos conseguido Han salido todos Nunca dudé En nuestra capacidad Alto, esperad ¿Acaso no veis lo mismo Que estoy viendo yo? ¿Qué pasa? Todo un centro comercial vacío Toda una ciudad Que nos está muy agradecida Vale Eso a mí me ha sonado A helado gratis El perrete Porque el padre es negro ¿Fredo? Barreras de asedio construidas 9 Torres construidas 31 Ávidos derrotados 2.101 Muros construidos 40 Libros No, litros bebidos 86 Eliminaciones del campeón Ah, yo he matado 302 Impulsos No sé cuánto Caballitos Giros Monedas Inline Memory Ed Kurtz Ya estaría Chicos, hemos terminado Kingdom 80 He de decir que me ha gustado Mucho, mucho, mucho más Kingdom Newlands Y Two Crowns El Two Crowns Más que el Newlands Me ha gustado mucho, mucho más El Two Crowns No tiene comparación Este mola Este te sorprende En el primer nivel ¿Sabes? En el primer nivel del juego Te sorprendes Dices Que megaricas tan chulas Que chulo lo de esclavizar a los niños Que chulo lo de ponerle a hacer trabajos Que chulo el monopatín Que chulo la bicicleta Que chula la torreta láser Y que chulo lo del contenedor Para atacar Pero el segundo episodio es exactamente igual El tercero es exactamente igual Y el cuarto es exactamente igual Que pena tío O sea No sé Te lo han dado todo desde el principio Y simplemente Lo acabas por el lore Y ya está Por acabártelo Pero Two Crowns Te sorprendía en cada isla nueva En cada nueva isla Te sorprendía con algo nuevo Y era maravilloso Y cada una era más difícil Que la anterior Pero cada vez más Y más Y más Y más Cambiaban las estaciones Lo del invierno Era súper chungo Enemigos nuevos Podías Cuando rescatabas a un tío En la cuarta isla Podías construir en la primera Una torreta grande Para poner una catapulta No sé qué Para poner más arqueros Defenderte de enemigos aéreos Era mucho mejor tío Two Crowns Es diez veces mejor que este juego Pero oye Ha estado divertido Me ha gustado Un año después Hoy me complace Conmemorar a los jóvenes Héroes de nuestra ciudad Una estatua ¿No? Uno de ellos Es una persona Especialmente querida Para mí Ah Que la madre es la alcaldesa Hace un año Nuestros hijos Unieron fuerzas Y nos salvaron A todos Un terrible desastre Creo que podemos Estar tranquilos Sabiendo que Si el peligro Vuelve a aparecer Tenemos héroes Entre nosotros Hostias Se viene DLC Sí Lo bueno es que Este juego Tiene guiñitos Y referencias De la cultura Pop de los 80 Y los 90 Eso está muy guay Ahí va Continúas aquí ¿Y por qué continúa aquí? ¿Qué hago aquí? Solo por si quiero continuar De free Pero no hay nada que hacer ¿No? No quería sorpresas Dame algo Dame algo Dame una razón para seguir Yo creo que no hay nada No, esto es por si quieres Seguir con el escenario Supongo que para limpiarlo De la derecha Pero claro Ya lo he limpiado todo No hay nada A ver Esta de campaña No hay desafíos Ni nada ¿No? Vale, en fin En la playa No creo que haya nada ¿Queréis que vayamos? Vamos a verlo Si queréis No creo que haya nada En la playa Vamos a ir a ver La lista de logros A ver Me falta Completa un nivel Con 20 niños o menos Pierde 80 monedas En el agua Despeja todos los árboles De cualquier nivel Espera el autobús Derrota 10 ávidos Con una ametralladora Completa el juego En 50 días o menos Abofetea un monster track Haz que llevan monedas Montando una BMX profesional Sin licencia Completa el juego en difícil Destruye un portal en tranquila Tranquila Supongo que es la dificultad Sí Completa un nivel Con tan solo dos trabajadores Completa el juego en diablada Y sobrevive 50 días En un nivel Pero yo creo que sobrevivir 50 días aquí Ya me ha hecho Todos los portales Ya no van a salir enemigos A ver Con este voy más rápido Los logros que quedan Son pues esos Pequeños desafíos Que puedes hacer tú mismo ¿No? Para platinear Pero bueno No creo que haya nada Al fondo tampoco A ver No ni nada Pues nada gente Espero que lo hayas disfrutado Déjate un beso de like Ahora vengo No веч martes No 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 Ya No